Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue lidiandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida tais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falta de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente que no está claro. Con el favor y destén tenéis condición igual, quejando si os tratan mal, burlando si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis que desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Más entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y queja enhorabuele. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega al decaído? ¿O cuál es de más culpar ante cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas junto, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. ¡Gracias!